... Ricardo, en un artículo del día de ayer, el politólogo Alberto Vergara mencionaba que por levantar todas nuestras expectativas de mejorar como país sobre simplemente la base económica, está generando en realidad que se agote el sistema y que necesitemos otros elementos que tienen que acompañar el crecimiento. Nos acompaña el economista Alejandro Indacochea, profesor investigador de Centrum y presidente de Indacochea. Asociados, con él conversamos un poco sobre esta coyuntura económica que se le reclama mucho a este gobierno, reactivar la economía y poner otra vez a andar este motor que es indispensable pero no es único. ¿Cómo está? Buenos días Patricia, buenos días. Bienvenido. Gracias. Mira, el relanzamiento de la economía es evidente. Se viene el programa de reconstrucción, se vienen los panamericanos, hay un destrabe de proyectos y hay una mejora en el precio internacional del cobre. Con una ligera baja en los últimos días. Los precios de los metales son favorables, ¿no? No, son favorables. En lo que va el año, el cobre estamos hablando un 15, un 20%. De acuerdo. ¿Se puede venir un mini boom nuevamente de la minería? Va a venir un mini boom, pero a manera de referencia, Chile tiene sus yacimientos ya agotados y tiene un programa de relanzamiento de más de 100 mil millones de dólares. Y nosotros, 48 mil y 50 mil la mitad. Con mucho más recursos. Pero tenemos minas que están iniciando su desarrollo. Claro, mientras ellos ya tienen todo un proceso, digamos, agotado. No minas que tienen un mayor costo para la explotación. ¿Qué necesitamos para que esas condiciones sean aprochadas de la mejor manera posible? Mira, la pregunta que tenemos que hacernos es, después de este relanzamiento de la economía, que básicamente gasto público, y gasto público ocurre una sola vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos este crecimiento sostenible? ¿Cómo? Para mí primero es un consenso mínimo entre ejecutivo y legislativo. Acá tienen que entender que nadie va a ganar. Un consenso mínimo ponerse de acuerdo sobre esa base del país de las reformas que necesitamos. Y este recambio ministerial abone en ese sentido. Ha habido una renovación y en ministerios críticos como era educación, como es la parte de salud, y los servicios básicos. Servicios básicos. Salud, justicia. Ahora, esta reforma debe ser muy sencilla. Primero, lo que es educación y salud. Prioritario. En el país nos hemos quedado desfasados. El otro punto es lo que implica una reforma política y electoral. Que el país la demanda. No podemos continuar de esta forma. El sistema no es que son cuerdas separadas y que la economía marcha, crece y no sucede nada. Lo estamos viendo en forma evidente que uno arrastra al otro. Pero no hay reforma sencilla en materia de estructura del Estado. Ya vea usted que es solo la reforma electoral avanzamos a paso de tortuga. Fortalecimiento de instituciones, estamos lejísimos. Salud y educación, no se trata de meterle más plata. Mira, excelente tu observación. Porque el destrabe, nos hemos ido de un Estado que no hay a un Estado ausente. O sea, hay un mito de que el Estado, mientras no exista, que ese es el famoso destrabe en buena parte. Que el Estado deje todo y se retire, es mejor. Y no es así, necesitamos una reforma de instituciones. Estamos hablando con... Y el papel de los reguladores, porque se ha dicho, destrabamos todo lo que se pueda, pero sí tenemos que, digamos, a los órganos reguladores en cada sector, Ocinermín, Ocictel, darle mayor fuerza, ponerle garra. No es seguir más de lo mismo. Necesitamos una reforma de las instituciones, como comentaba Patricia. Si tenemos un presidente, es presidente Ocitrán preso. Tenemos un cuestionamiento a Ocictel por el viceministro. Y hay un problema serio en lo que se refiere a las instituciones. Las demandas vienen de afuera. Nosotros reaccionamos después, como en el caso de Leche Gloria. Tenemos que emprender una reforma institucional. Las instituciones son la base, digamos, para que la economía funcione adecuadamente. No es que es el Estado ausente. Acá hemos malentendido lo que es una economía de mercado. De acuerdo. En el artículo que estamos mencionando, que ha repercutido mucho, y está muy compartido en redes sociales, que se llama El sueño derechista era pesadilla, que escribe Alberto Vergara, dice justamente eso. Se ha tomado el modelo económico como algo intocable, la cifra del PBI se ha vuelto como la obsesión, y pareciera que estamos obsesionados con la confianza del clima empresarial, y eso en 16 años no ha producido muchos cambios en nuestro país. Nos quedamos a medias. Ninguno de los gobiernos de los últimos años, como él lo menciona, que es una continuidad, digamos, en la parte económica, los últimos tres gobiernos, ha emprendido las reformas que el país necesite. Entonces, hoy día necesitamos hacer esas reformas como país, o si no, no vamos a hacer esto sostenible. Se va el gasto público, se va esta bonanza efímera, y caemos en los misterios. ¿Cómo nos pasa cada rato? Gasto público que tenemos ahora, obligados por las circunstancias, pero una cantidad considerable, la reconstrucción con cambios. Que ahí hay problemas, porque primero es un remoto estadístico, como no es nueva actividad productiva. O sea, no nos hagamos ni idea que esos 23 mil millones de soles implica aumentar la capacidad productiva, sino lo que vamos a hacer es recuperar lo que hemos perdido. Ahora, hay que usarlo eficientemente, porque ahí hay una muestra del Estado ausente, la Contraloría. No hemos empezado y hay denuncias. La gente no se mueve por temor a eso, al control sobre actos corruptos. Muchos piensan que no hay posibilidad de una reforma política seria o de una reforma profunda del Estado, porque no hay una mayoría del Congreso que represente al gobierno. Sin embargo, hay una mayoría consistente de un grupo político que podría trabajar junto con el gobierno. ¿Es esa una perspectiva que se ve como posible en un futuro cercano? Mira, ese núcleo concertador se tiene que dar sí o sí. Acá el mensaje, para que se pongan de acuerdo, es que si seguimos como estamos, vamos a subsistir y se plantea una alternativa antisistema al 2021. Y eso sería nefasto para el país. Incluso las encuestas nos engañan, diría. No nos ponen en el manifiesto eso, porque es sobre los mismos jugadores. Y no ponen en el manifiesto que hay un malestar latente de la población con este enfrentamiento político y nadie va a ganar. Además, si se vende el modelo económico como la gran panacea para el desarrollo y 16 años después... ¿Ha sacado mucha gente de la pobreza? Sí. Pero, vamos, salir de la pobreza en el Perú significa tener todavía una vida bastante precaria, ¿no? Y evitar que regresen al círculo de la pobreza. Ahora, ¿vale la pena decir, Patricia, que ya la discusión sobre el modelo económico con una China, como está con los cambios que se hacen en el mundo, no es tanto derecha, izquierda, modelo económico hoy día es... Dame los motivos, funciona o no funciona, y si vas a dar bienestar o no. El problema es que si centras todo en un modelo económico y no haces nada más, le vas a achacar el fracaso del desarrollo al modelo económico, o eso va a ser el público, el ciudadano común y corriente. Exactamente, y ese malestar, ese sentir, se capta en la población. Y nos pueden conducir a una alternativa mucho más complicada a un 2021. ¿Cuál es el rol de la empresa privada? El rol de la empresa privada es acompañar en el proceso de desarrollo. Para mí el auténtico estrabe debería darse en el sector privado. Porque si el estrabe en el sector público es el sector ausente. Claro, deberíamos hablar toda la cartera de proyectos mineros. Debería el presidente viajar a Angloamérica para relanzar que haya beco. Conga, estamos hablando de Tía María, Minas Justas, todo el potencial, lo que tenemos como país para relanzar... Es privado, pero implica el acompañamiento político del Ejecutivo. Porque las trabas no están en si es que tienen los fondos y tienen el proyecto desarrollado, sino en la oposición de, usted conoce, sectores antimineros que son muy eficientes, pues precisamente a la hora de hacer la contra. Pero tenemos que buscar unas alternativas, tenemos que buscar el sistema de adelanto social, donde antes que empiece el proyecto ya el Estado adelanta recursos. Y por otro lado, ¿por qué no hablar de cambio de sistema? De repente ya no es el cano, es un sistema de participación accionaria dentro de los proyectos mineros que se hacen en el norte. Claro. Entonces el ciudadano se va a sentir partícipe. Pero tenemos que manejarlo, lo que no podemos hacer es dejar que eso surja o se quede como está. Muy bien. Estamos entonces conversando con el economista Alejandro Indacochea, quien nos ha dado algunas pautas interesantes de cómo deberíamos seguir adelante con estas condiciones que son favorables pero que requieren de mucho más apoyo institucional que simplemente inyectarle más economía a la... más dinero a nuestra economía. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Indacochea. Y lo tendremos siempre presente para... Una vez aprovechando su presencia todavía acá y que tenemos unos segundos. Usted es de la Centrum Católica y de Centrum salió el ministro de Salud, el señor D'Alessio, que sin embargo tiene cuestionamientos precisamente por su paso en esa institución. ¿Cuál es su... Mira... de esas críticas sobre todo? Soy profesor fundador de Centrum cuando nos convocó el rector de aquel entonces. Centrum es el proyecto educativo para mí más exitoso que existe en el país. Porque, de ser nada, estamos ubicados en el ranking mundial. Ese ranking mundial es muy exigente. Pide que se haga publicaciones, investigaciones, una serie de proyectos de promedio, ¿no? Ahora, hay un relevo que era natural. Este relevo se da porque son 18 años del fundador. La salida del señor D'Alessio de Centrum. Sí, pero son 18 años del fundador. ¿Qué rector ha permanecido 18 años en un puesto? Eso es algo natural de la Universidad Católica. Entonces era un recambio natural. Un recambio totalmente natural. Lo que no quita que tenga problemas con algunos profesores, ¿no? Que han presentado sus quejas. Agradecemos de todas maneras con el doctor Nacochéa la participación y a las 8 y 16 minutos nos vamos a una pausa. Regresamos con el ministro Grados, Alfonso Grados, el ministro de Trabajo, que tiene varios temas en cartera. Pero también es el coordinador del gobierno para la visita del Papa. Así es, y tiene que lidiar además con los sindicatos. Gracias, profesor. Mañana nos vemos. Muchas gracias.